Nosotros estamos en un momento importante, hemos transitado una buena parte de esta pandemia mundial, de la cual nadie se ha salvado, y los hemos hecho menos mal que otros países. Nadie le ha ido bien en ningún lugar del mundo, pero bueno, creo que Argentina ha sido y es un ejemplo, cosa que queremos seguir siéndolo. Claramente la situación hoy es diferente en distintos lugares de la Argentina, Argentina es un país muy grande, somos muchas Argentina, Entre Ríos es uno de los lugares en donde las cosas están mejor, mejor del punto de vista epidemiológico, quiero decir, porque bueno, ustedes lo saben, bien decía recién el gobernador, lo que están pasando son episodios, episodios de gente que obviamente va a lugares donde hay circulación comunitaria del virus y viene aquí y por ahí no cumple con lo que debe cumplir, que es justamente cuidarse, cuidarse es cuidar a los otros, no solo cuidarse a uno, pero bueno. Así que yo también hago énfasis en que hay una etapa que todavía estamos transitando, que no terminó esto, donde no podemos ablocar en el cuidado, no podemos hipotecar lo que hemos construido, no podemos perder lo que hemos ganado.